El presidente Iván Duque se encuentra en este momento va a entregar el reporte. Un saludo muy especial a nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. Mi saludo también a la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, la doctora María Paula Correa, al doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Mi saludo muy especial al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, y también al miembro del Comité de Expertos Técnicos y también director de estudios del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Carlos Álvarez. Un saludo muy especial a todo el pueblo colombiano. Yo quiero empezar por decir lo siguiente. Este es un día donde le damos gracias a Dios, le damos gracias a la ciencia, le damos gracias a todos los que han luchado por salvar vidas frente a esta pandemia. También es un día donde honramos la memoria de quienes han partido por cuenta de esta dolorosa enfermedad. Le brindamos una voz también de alivio y de afecto a las familias que han perdido sus seres queridos. Y somos conscientes que esta pandemia le ha traído al mundo muchísimos efectos graves, en términos económicos, sociales, en la pérdida de vidas, en la afectación de los sistemas de salud. Pero también hemos visto durante todo este proceso al mundo unirse en solidaridad, en cooperación, en innovación, en ciencia. Y estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas. Este año, o casi un año que llevamos enfrentando esta pandemia, nos ha mostrado también de lo que Colombia es capaz. Tuvimos que enfrentar muchísimos retos al comienzo de la pandemia, pero logramos aumentar la capacidad de nuestro país para adelantar pruebas de manera exponencial. Logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo. Logramos ampliar la capacidad de atención con el recurso humano. Logramos compartir coordinación con gobernadores y alcaldes, con los secretarios de salud en todo el territorio nacional. Logramos también poner en marcha programas como el PAEF, programas de apoyo al empleo formal, avanzar con ingreso solidario y brindarle protección a tantas familias, avanzar en la entrega de mercados. Logramos también una coordinación tal que pudiéramos cubrir y bonificar a quienes han estado en la primera línea de atención en salud. Todo esto ha sido parte de la respuesta de un país, de un país que siempre mira hacia adelante con entusiasmo, con resiliencia, con capacidad de progreso. Y ciertamente, desde el año pasado, con el ministro de Salud Fernando Ruiz, con el equipo de la Presidencia de la República, con el equipo del Ministerio de Salud, empezamos a diseñar un plan de vacunación. En julio del año pasado, se conformó el Comité de Expertos y le anunciamos al país que entraríamos en un proceso que sería dual, por un lado en la estrategia multilateral COVAX, y por otro lado en negociaciones bilaterales con las farmacéuticas. No solamente se adelantaron los acuerdos de confidencialidad y se avanzó en las negociaciones, sino que también logramos sacar adelante una ley de vacunas para que tuviéramos la capacidad de recibir en territorio, hacer una dispersión efectiva y tener toda la preparación logística, financiera, médica, para responderle a nuestro país. Le anunciamos a Colombia cuando cerramos las negociaciones, cuando se hicieron los contratos de adquisición. Le dijimos al país que empezaríamos este programa en el mes de febrero y estamos cumpliéndole a Colombia. No solamente empieza este programa de vacunación que ha sido bien diseñado, sino que este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea. Lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades, y así también seguiremos avanzando hacia cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos y que eso nos permita tener 70% de nuestra población vacunada y soñar con esa materialización de la inmunidad de rebaño. Por eso hoy también quiero dar gracias. Quiero agradecerle a usted, ministro Fernando Ruiz, a su equipo, el Ministerio de Salud, agradecerle al grupo de expertos que nos ha acompañado, doctor Carlos Álvarez, a la OMS, a la OPS, a la doctora Gina Tambini, agradecerle al equipo de la Presidencia de la República, a la doctora María Paula Correa, a Víctor Muñoz, agradecerle al equipo del FOME, de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, al Ministerio de Hacienda, agradecerle también al equipo de Pfizer que nos acompaña hoy, al equipo de DHL, lo que demuestra que todo esto es un esfuerzo compartido a la aeronáutica civil, esto es un esfuerzo de todos, esto no es un triunfo personal de nadie, avanzar con este plan de vacunación es un propósito de país, y hoy llega este primer lote de más de un millón seiscientas mil vacunas que tendremos en los próximos treinta días, tendrá la posibilidad de llegar a distintos lugares del territorio, y esperamos cumplir la meta de vacunar más de un millón de colombianos en el primer mes a partir de hoy cuando llegan las vacunas, este es un esfuerzo titánico de toda la nación, se ha hecho una coordinación con alcaldes, con gobernadores, a quienes también agradezco, no solamente por su disposición, sino por tener la red lista para empezar este proceso, le agradezco a las EPS, a las IPS, al personal de la salud, porque todos han asumido esta tarea como la tarea más grande, el desafío más grande de salud pública en la historia de nuestro país, por eso yo quiero hacer una invitación a todos los colombianos, y es que este sea un proceso donde no estén presentes ni las diferencias políticas, ni ideológicas, este no es momento ni para demagogia, ni para populismo, ni para fracturas, ni para críticas insensatas, aquí todos tenemos que salir adelante, que este sea el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, de que en todos los lugares del territorio se den estos pasos con éxito, y eso depende de nosotros, y depende también de que en este proceso de vacunación no bajemos la guardia, la llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas, no, seguimos usando el tapabocas, seguimos con distanciamiento físico, con los protocolos de bioseguridad, y seguimos también evitando las aglomeraciones, para que combinemos las soluciones de prevención, no farmacológicas, con la distribución exitosa de estas vacunas en el territorio nacional. Esta tarde, en Prevención y Acción, junto al Ministro Fernando Ruiz, daremos una descripción detallada de cómo se irán asignando también estas vacunas en todo el territorio nacional, cómo iremos avanzando, y que este sea un inicio que tendrá un crecimiento exponencial semana tras semana, para llegar a esa meta a los 35 millones de colombianos. Yo quiero agradecerle a todos los colombianos que han tenido paciencia, que han enfrentado esta situación con la pérdida de seres queridos, u otros que han sido golpeados por esta enfermedad, que en el mundo ya supera los 2 millones 300 mil muertos. Pero hoy más que nunca la esperanza, el optimismo, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de enfrentar la adversidad con sentido de oportunidad está más presente que nunca. Este es un momento de Colombia y todos los colombianos tenemos que salir fortalecidos y tenemos que apoyarnos unos a otros, respaldar a nuestro Ministerio de Salud y que Colombia, con la llegada de estas vacunas, siga adelante. Vacunación masiva, reactivación segura y que todos caminemos con la ve de las vacunas, con la ve de la victoria de nuestro país y del mundo frente a esta enfermedad. Muchísimas gracias.